sean todos bienvenidos la larga espera por fin tiene su merecido y alucinante recompensa en forma de vidrio tour 360 grados por castillos increíblemente artificiales por lo menos los fundamentos pasen y vean bienvenidos al castillo de peracense un lugar bastante pintoresco para decir algo vamos a subir por aquí a la murallita a ver que nos encontramos hacia la roca incrustada esa que se ve desde fuera porque aquí hay saurio encerrado la épica, los viajes sentíos vivos, poneros la música que os guste, entrenad, comed saludablemente hace de esta existencia una gran película una misión vamos a intentar luchar contra el nuevo orden mundial vamos a descubrir lugares abandonados vamos a estar en el campo viviendo vamos a hacer locuras vamos a ser políticamente incorrectos vamos a decir cosas que realmente le hagan daño al sistema y no vamos a tener miedo y para esto es lo que os digo chavales puta épica creo que los códigos de barras pseudo marcas de canteros inexistentes creo que tan curras eh no me digas que no las ponen en sitios guapos vamos a hacer marcas aquí ¿para qué? no, vamos a hacer marcas tú y ya está ya te lo explicaré luego pues casa cuadrangular también es extrañamente marronera no sé si cuenta como cazoleta porque no es un cilindro perfecto pero a cuencos de esos hay unos cuantos por aquí y el castillo en sí es una pasada vamos, vais a alucinar planeta gigante es un formato estilo discovery más pero con menos fondos bastante menos fondos bueno, que te diga que de la tienda virtual que hice los diseños que puse solo vendió dos tazas y las dos las ha comprado a mi madre o sea que negociazo redondo pero no obstante os animo a que os paséis por la tienda y veis los diseños o me hagáis comentarios pues mira, este me gusta pero esto de aquí lo voy a quitar cosas así dándome ideas ¿sabes? yo seguiré haciendo diseños chulos y en fin, ahí está así me podéis ayudar lleváis algo a cambio eso sí, el material es de calidad a calidad ¿no? da gusto no es un churro ¿sabes? por lo menos te deja el dinero en material bueno y los diseños salen igual que los dejas tú yo digo, ya veremos esto de las tazas que me van a poner la imagen torcida o se va a salir lo han hecho clavado al diseño tal cual se ve, tal cual es bueno, dejo de rollos aquí el marketing super liminal y sigamos hacia adelante porque hemos venido a explorar porque esto es Megalytic Explorers solo en los mejores canales de YouTube que no ganan ni 10 euros al mes bueno, ni 10 ni 5 a veces pero bueno aquí hemos venido a jugar no nos da no nos importa ganar un euro, dos, tres, cinco da igual aquí estamos a lo que hemos venido a lo que nos gusta hacer y para eso estamos porque estos lugares a mí me encanta inspeccionarlos y si hay alguien más que disfruta con ello yo, mira más que he pagado o sea que aquí os dejo el Tour 360 por los castillos más alucinantes que he podido visitar cortesía de Aragón porque Teruel existe señores pónganse cómodos y espero que sea de su agrado disfruten de la visita guiada by Héctor Picapiedras Artificiales aquí no busquen guía de estos de que te vas a echar todo el panfletazo y ya le echas aquí y yo estamos para ir haciendo ojo ojo megalítico y de paso mirad un poco las catapultitas y las arietes y las historias pero vamos a lo megalítico sobre todo chicos porque les garantizo que aquí hay tela que cortar y códigos de barras y cazoletas y historias guapas es unas cuantas pues de momento aquí tienen el patio exterior una buena zona para poner un regimiento ahí a la intemperie cagados de frío no sé para qué para cuidar al santuario este de los druidas del como se dice del chamán de turno del reino del brujo del reino aquí aquí tenían pues eso a la gente que protegía el castillo a los machacas ¿sabes? cuidando las escaleras y los arietes barnizándolos de vez en cuando y tal y luego vamos para adentro porque adentro está lo guapo aquí digamos que tenían a los caballos y a los becarios vigilando la roquita esa con marcas extrañas y ahora vamos a sumergirnos en la edad media regreso al pasado bueno regreso al pasado con turistas de vez en cuando pasando y tal pero más o menos da el pego ¿sabes? os podéis meter en el papel vamos para adentro chicos porque viene lo gordo ¿dónde vamos a poner en el castillo en la roca más extraña que te encuentres ¿sabes? que así quitamos las escaleras y no pueden entrar está un poco roto el castillo por un lado y tal pero bien ahí lo tienen señores castillo de Peracense la parte chula la de custodiar la roca más marronera del lugar no me digan que no es una pasada pues no sé para qué serán las piedras esas si es que taparan algo o qué pues ya me dirás tú para qué quieres eso o eso o es que han limpiado y no sabían dónde ponerla la han hecho ahí en montaña pero lo dudo ahí lo tienen pedazo de roca con castillo incrustado encima por la cara menuda fachada que tiene está a todo el lado roto pero la fachada está curiosa vamos a hacer una inspección rápida pues esto supongo que sería el segundo patio exterior y aquí supongo que dormirían los que ya sabían leer y esas cosas porque ahí al castillo en la roca no sé quiénes ya serían los elegidos para entrar ¿sabes? ni hacer qué pues ya mirás tú y es que si fuera el castillo pero es que los alrededores que son curiosos curiosos desde luego la roca se la han apoderado pero bien ¿sabes? no ha quedado centímetro por cogerse de la base asoman unas aletas y tal pero bueno los bolonchos iluminados con su piedra gorra encima eso es para homologarlo ¿sabes? y aquí menos mal que no entré directo ¿sabes? porque venía ahí dentro había una excursión de las Naciones Unidas bueno de las Naciones Unidas no que eran todos musulmanes pero que madre mía si habían chiquillos ahí y ha sido imposible esquivarlos ahí dentro ¿sabes? y ahí pueden observar en la roca a la izquierda los cuadraditos marcas hendiduras artificiales códigos de barras como podrán ver y verán más adelante más cerca y mejor pero para que vayan haciendo vamos a echar un vistacito rápido en la roca seta característica de aquí que desde fuera ya le llama la atención a ver que nos encontramos está el aljibe uno de tantos y la roca seta famosa ahí tienen los pepinos de la zona y galitos vamos a recargar el vértigo un poco va la cosa bien bien hasta aquí yeah pensar de aquí rodando para abajo ya te digo yo cómo acabas he hecho papilla que no dudo que por estas zonas no hicieran rituales de despeñar gente o cosas por el estilo ¿sabes? porque ahora luego verán más adelante los altares raros y las cazoletas con canales que hacen círculos y historias luego irán viendo cosas ahora vamos a ir para adentro hasta cima del castillo pasando por los códigos de barras y demás ahí los tienen marcas de canteros que dicen algunos marcas cantosas diría yo más que otra cosa bueno vamos para adentro señores despídense del segundo patio exterior porque nos vamos para el castillo por la escalera angosta labrada en piedra que alucinas con los escalones en las paredes venga loco ¿sabes? todo bien lijadito lo pulido al máximo pero ya están logradas ¿sabes? y aquí tenemos la primera estancia del vigilante del castillo supongo o del flechero por si hay que ensartar a alguien que quiere joder al chamán que está en la roca artificial del castillito para yo que sé qué hacer o bueno un suponer ¿sabes? porque aquí no creo que vinieras a lo mono a lo mejor sí pero no sé serían otros tiempos ¿sabes? porque habrá pasado mucha gente por las escaleras estas de piedra labradas en roca ¿sabes? que están en una roca sobre otra roca con una roca con un castillo encima ¿sabes? con más roca y escaleras ¿sabes? porque aquí está toda la roca pero aprovechada al máximo ¿sabes? desde la caseta de la guardia hasta la de los burros o sea no hay desperdicio con las paredes con marcas y con historias ¿eh? y además es que desde aquí tienes controlar los exteriores pintorescos pero vamos al milímetro ¿sabes? no se mueve ni uno como empieza a aclamar algo de aquí lo escuchas pero fijo el que te cobra bajo en la caseta los 3 euros vamos saldría cagando leche cuando empieza a aclamar algo y aquí tienen una pocilla una rejita especial nos vamos a holgar aquí un poco para que no se diga no tengo muy claro si ustedes que les sugiere comenten y díganme ahí parece una losa que tapa una puerta túnel o algo puede ser y aquí tenemos el charco de los burros ¿sabes? para que veas el sol reflejándose o las estrellas o lo que haga falta ¿sabes? por la noche luna llena o lo que quieras aquí tenemos el pocillo alto lleno de mo y musgo y aquí parece que sea una chimenea o algo una toma de aire de ventilación y debajo de mí parece que hay un aljibe o yo que sé y ahí lo tienen los alrededores más pintorescos que he encontrado por aquí cerca y las piscinas labras en roca gigante ¿sabes? ahí por la cara un cuadradito bien labrado ahí para pegarte tus bañitos ¿sabes? o yo que sé que The man of the high castle si aunque el título del canal está en inglés mi inglés no es especialmente bueno como podrán comprender si digo yo tuve por algo bueno deleitense con las últimas vistas desde la cima del castillo vamos a hacernos una bola y peguen el último vistacito desde las alturas pues las nubecillas estas de verdad que se van haciendo se agradecen a pesar de las nebulucas del fondo las nubecitas aunque te tapan el sol incluso a veces es mejor para ver las grietas y las historias mejor porque no hacen sombras y eso pero vamos está muy bien el día que salió porque tiene este todo sol perfecto nubecita que refresca vamos fue de lujo también fui en pleno acabarse la primavera ahí en la interfase o sea que alargaba el día un montón y ahí tienen la piscinita otra vez ahora vamos a bajar ahí a la piscina porque es para verla y la caída de aquí también es para verla mi duda hostia y luego espérate que te das la hostia y vas rodando la de abajo hasta allá abajo sabes del todo madre mía y es hora de que recuperemos nuestra ciudad el caso es que no podemos hacerlo solos tenemos que crear una resistencia ya ya sé lo que estás pensando ¿por dónde empezamos? bueno abre los ojos y echa un vistazo alrededor ven aquí fíjate no, él no él antiguo agente del M5 el deber siempre llama ahí abajo tienen el pueblo de Perafense y ahí enfrente tienen los pedazos de pepinos megalíticos increíbles erosión imposible en los mejores canales de youtube si algo empieza a aclamar ahí el guarda de ahí abajo de la caseta sale pero pitando vamos a hacer un poco vuelto de timelapse y nos vamos a ir para abajo porque aún nos quedan cositas por ver se lo garantizo si que os refugiéis en el mundo rural que busquéis cada vez más la naturaleza la calma el sosiego la quietud vamos a esquivar a los turistas alemanes a echar el último vistazo al pozo con moho y para abajo de piedra en piedra y bajando de pozo en pocillo y cuadraditos en marcas de roca todas las que quieras vas a ver por aquí lo de ahí bajo de la reja está un curioso y las marcas de ahí del suelo también están curiositas acercándonos a la piscina artificial ahí la tienen vamos allá la típica piscina de castillo ¿sabes? ¿tu castillo tiene piscina? hombre, claro da un poco el agua negra ¿sabes? un poco así burbujeante con las alguitas correspondientes seguramente y fría de cojones pero ahí lo tienen la de las piscinas perfectas cuadrangulares labradas en roca en entornos altamente pintorescos le dudo esa procedencia ¿verdad? de Petra a ver si no nos vamos a tomar por saco a asomarnos por todos los barrancos que hayan por aquí me vais a perdonar que no me dé un baño pero yo ahí no me meto ni que me paguen ¿sabes? te metes ahí pillada a saber qué ¿sabes? el agua negra estancada muy vienta esa vámonos de aquí desde luego aquí las habitaciones muy grandes no tenían que ser tampoco creo que aquí vivieran mucha gente ni... en fin aún estoy... tengo mis dudas ya razonables sobre estos lugares ¿sabes? aquí han pasado por los siglos mucha gente ¿sabes? habrá habido de todo ahora eso sí seguro seguro las bacanales eran en el patio vamos desde luego es todo un currazo no rascar la cámara por ahí pasando por todos los recovecos y todo eso ¿sabes? último vistacito a la pared curiosa que nos vamos para arriba de la fachada y nada más ¿cuál es la solución desde mi punto de vista? la épica es lo único que os queda la aventura con más alto de aquí no podemos llegar señores ahí lo llevan y ahí al lado de la roca seta y el aljibe en la zona esa apetrea ahí parece que hay marcas y altares o alguna especie de altar extraño ¿sabes? de echar sangre o vete tú a saber qué y aquí donde estoy subido es donde tiraban el aceite a los que iban a entrar por la puerta ¿sabes? el aceite hirviendo todo muy normal y... en fin ¿sabes? más que está hecho con mala leche ¿sabes? que cae justo en la puerta desde luego un asedio de castillos de estos tenía que ser la cosa curiosa ¿sabes? el panorama el castillo custodio de las rocas gigantescas butaca preferente para cuando empiecen los clamidos dentro de rocas y ahora después de plegar el espacio-tiempo vamos a bajar para abajo que ya toca acabar el tour por lo que hemos dejado para el final vayan despidiéndose de las brechas en la matrix es que no veas con los escaloncitos o sea las paredes ahí vamos lograo lograo y toquecito a la puerta vamos vamos para la zona de altar extraño con marcas y más marcas artificiales el castillo es bastante chulo ¿sabes? hay un color rojizo rodeno muy chulo característico de la zona y ahora que ya hemos perdido un poco el sentido del del joder ya me saldrá la palabra el sentido del vértigo ahora que hemos cargado las pilas vamos a asomarnos un poquito más por aquí que esto me ha dado a mi curiosidad antes espero que no es de vértigo señores porque yo sí que tengo pero hay ratos que se me pasa a ver si se caen las piedras abajo rodando y se abren y se parten o qué ramalazo de radiación madre mía vámonos de aquí bueno pues eso nos vamos del barranco de la muerte ya hemos visto bastante vértigo ya me tengo que ir cogiendo ¿sabes? después del chute de adrenalina vamos a acabar el tour y a ver unas cositas curiosas a ver qué les parece chicos comenten por favor porque entre todos estoy seguro de que le sacamos más jugo a todo esto la plaquita muy bonita pero las muescas esas ahí rectangulares también están curiosas pues esto es el sentimiento megalítica explorers ese ansia por indagar todos estos temas que mi corazón me iba a saber en la televisión preparen las catapultas porque hemos venido a por todas y a por ellos porque son pocos y cobardes no quedará rincón megalítico pétreo por escudriñar porque sabemos que todo el mismo llegará a revelarse y más pronto que tarde y ahí pueden ver la especie de mesas al altar extraño ¿sabes? con sus marquitas y sus historias muy curiosas la rocaleta de al lado también curiosita para rellenar la muralla ¿sabes? la muralla aquí nos ahorramos un trozo creo que con las cazoletas que asoman por las aletas porque hay unas cuantas ¿sabes? te pones a contarlas también parece como un trozo de roca como si fuera media urna de piedra partida por la mitad ¿sabes? y vacía ahí el huequecito y ahí tienen las cazoletas con canaletas ¿sabes? para que chorree todo bien no me digas el qué ni cuándo ni por qué pero podemos hacernos una idea ¿sabes? conociendo aquí a la peña vamos no me cabe duda ¿sabes? aquí lo que hacían de vez en cuando porque vamos la zona esta no es pintoresca porque sí ¿sabes? ni tiene marcas cuadradas por aquí por allá por todos sitios las rocas en fin sabemos que hay sabrio encerrado por aquí porque todos conocemos a Alberto Canosa y el que no lo conozca está tardando en conocerlo porque la verdad os libertará chavales y si no os cae por los barrancos lo conseguiréis pasada de lugar chavales villarrocas artificiales con marcas de cantera y aletas pétreas por dos sitios aquí es que le gustaba hacer las tejas ¿sabes? las dejaban ya con la teja hecha para que escurra todo el agua bien para que veas qué cosas tiene la erosión tú lo que hace la erosión unas cazoletas y unos canaletas ahí bueno más ilusionado eso no estuvo mal durante un tiempo ahora son todo revueltas bombas y gente enjaulada como animales por no hablar de los robots asesinos que hay por todas partes bueno déjenme en los comentarios que les parece todo el tema este de las cazuelas con canaletas porque yo ya les he dicho por dónde va mi línea es hora de actuar o callar bienvenidos a Zombieland la vida no es sólo supervivencia y ahora vamos a bajar un poquito por el costado derecho de la roca castillo a ver la última zona que nos falta que nos ponemos una risa está curioso todo el tema este está curioso en general no hay un rincón que digas bueno esto es muy aburrido está todo chulo para verlo desde las rocas incrustas de la muralla hasta las catapultas y todo lo demás vamos a las catapultas chavales si quieres paz prepárate para la guerra porque no he venido a traer paz sino mi espada mi espada palo selfie invisible con cámara 360 para que no quede ningún rinconcito megalítico para que podáis ver todo bien visto como merecéis a ver si así compartiendo esto más y más gente conoce el asunto porque esto tiene tela y ya clama al cielo y si no clamarán las rocas propiamente dicho y ahí tienen la catapulta bien enfocada ¿sabes? parece que tenían miedo de algo que pudiera venir de allí o de aquí creo que las muescas que tienen aquí las piedras por aquí y por allá tienen unas muescas y unas historias que la luchina y la fachada esta del castillo ojito ¿sabes? con la roca y ahí tienen la puerta trasera o la puerta de abajo por si no querías dar toda la vuelta ¿sabes? ni te abrían y aquí tienen el pedazo de roca con catapulta encima y el rocazo allá abajo también que está falcado con unas piedras también muy erosivo y luego los bichos de allá abajo ¿sabes? las plastelinas petreas de allá abajo el hormigón milenario y tal como va por aquí ¿sabes? señores han ganado de coger la catapulta y reventar alguna piedra a ver si sale algo porque esto es Monserrat tal cual pero en pleno Aragón ¿sabes? el Monserrat turolense para todos ustedes solo en Megalytic Explorers recomiéndame a tu mujer a tu amigo a todo Dios ¿sabes? porque la verdad os hará libre y entre todos seguro que podemos sacar algo claro compartan el vídeo si les ha gustado y esperen porque vienen curvas mucho más megalítico no se espera se lo garantizo con formas erosivas imposibles pero vamos ya me pueden venir aquí los arqueólogos licenciados que quieran ya los esperamos que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible último vistazo rápido y nos vamos viendo señores en el próximo vídeo más impulsiones megalíticas pronto se lo garantizo llueva nieve o truene o haga 40 grados a la sombra ahí estaremos al pie del cañón y de la roca megalítica artificial así que no queda más que decir a por ellos que son pocos y cobardes porque queremos ver a Alberto que no sea en televisión tiene derecho a que le permitan demostrar todo lo que sabe y puede solucionar grandes desconocimientos de la raza humana porque están en Inopia no lo siguiente y como las rocas clamén será peor se lo digo como se empiecen a salir aquí los sobrios veremos el el cada uno de ellos es un arma secreta encuéntelos reclútalos crea una resistencia y nada más cuál es la solución desde mi punto de vista la épica